Muy buenas noches amigos les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Dino crisis 2 de playstation 1 comencemos esta sería la parte 6 y nos habíamos quedado aquí os mucho ahí sale el dinosaurio o que pasa te enseño la versión remix también así como en resident a ver vamos a matar acá estos payasasos tomo por tu carroña tú también eso combo 3 puede ser como 4 no no pude suavecito suavecito a ver todo con concentración y equilibrio no más concentración y equilibrio combo 3 esto creo que son los que te hacían me acuerdo la pata mosquitos yo no creo que le hacíamos así porque por la maleta te meten un patadón un darrizan 360 puntos bien muy bien necesita la tarjeta de laboratorio pero no tengo la tarjeta si tengo la tarjeta a ver vamos a buscarlo acá la tarjeta de laboratorio usar vacío laboratorio muy bien vacío laboratorio muy bien vamos por acá concentración y equilibrio la trampilla desde este lado abierta no pueden manejarla desde este lado abierta no pueden manejarla desde este lado abierta no pueden manejarla desde este lado sala de alimentación bien acá sale yo me acuerdo un chiquitito con su tarjeta que te quita la tarjeta tenemos que cerrar acá porque eso se mete por todos lados y hay que tener mucho cuidado a ver vamos a mover esto acá está la tarjeta miren y hay que cerrar esto de acá la trampilla no 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 espérate todavía espérate espérate hay que buscar bien ya si les gustan los juegos retro y actuales este es el canal indicado para ti puedes servir mi twitter y darle like a la página de facebook que está debajito del video en la descripción muy bien ok vamos por acá acá hay visita acá en mi casa y por eso están haciendo bulla vamos por acá vamos por acá sale de investigación vamos por acá vamos a pulsar el botón de acá y a ver espérate espérate vamos a acabar con cuidado ya si no que como están haciendo bulla no importa si escuchan algo de fondo pero tengo que avanzar pero de dinocrisis si no si siempre va a haber bulla no voy a poder avanzar nada vamos acá con cuidadito abrimos acá la trampilla para que entre acá el dinosaurio diminuto es el que nos quita la como se llama la tarjeta por ahí entra chapamos esto de acá vamos acá con cuidado hay una botella con medicamento el interior muy bien espérate espérate con esto puedo grabar más a ver espérate espérate comprar arma munición vamos a comprar munición acá muy bien yo les aconsejo que siempre pongan más cartuchos recarguen siempre sus cartuchos que esté todo bien cargado cada vez que vayan a una fase o encuentren uno de estos tableres para que no haya problemas y luego cuando los vayan a atacar los dinosaurios no se mueran ahí 3 300 bien muy bien vamos por acá por acá Yo quisiera que salga de verdad Dinocrisis 3, pero no salió Salió uno, pero es la versión del espacio Y del espacio es fea No me gusta esa versión Espacio de laboratorio Vamos por acá con cuidado Ahora sí ¿Dónde era? Ahí, 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 me ha corrido, me ha corrido Vamos por acá, vamos por acá Concentración, equilibrio, pegadusitas Acá es tranca, miren Usamos la tarjeta acá Muy bien ¡Ah, me robó! ¡Pirallita, se ha callado! ¡Ey, es el mío! La tarjeta ha sido robada, debes recuperarla ¡Ay, todavía te ríes! ¡Dinosaurio chiquitito! ¡El mini dinosaurio nos ha robado la tarjeta! Ahora tenemos que encontrarla y recuperarla Ya, tenemos que hacer que se meta por ese huequito Que he dejado yo Y luego meterlo en la trampilla que abrimos No sé si se acordarán Al inicio No puedo creer que ya vayamos ya por la parte 6 Y estemos por acá Estamos avanzando bien, regular No estamos pasándolo ni muy rápido Ni muy lento Vamos bien La hierra se ha vuelto paso Los dinosaurios Municipal, secundaria Muy bien Muro de llamas para que se mueva más ese payasazo Vamos por acá Vamos, muévete El dinosaurio diminuto Es chatito Me da risa porque es bien chiquitito Para que juegue ahí con el Torachan Sería bacán, ¿no? Muy bien Se metió ahora sí Vamos a cerrar antes que se escapen Porque ese payasazo Y cerramos acá para que no se nos salga Porque si no, se nos escapa Tenemos que recuperar la tarjeta Vamos por acá Y lo metemos Acá lo metemos Ay, ay Se metió en la trampa Ahora sí El dinosaurio diminuto Tarjeta de laboratorio Ahora sí Consognathus Se llama acá el dinosaurio 1.2 metros Altura 0. Ok, ok Vamos acá con cuidado Concentración y equilibrio Los datos de la emisión han sido actualizados Estas son las que permanezcan Sin explorar Y recoger Ay, ay, ay Muy bien Ahora sí Ya podemos entrar por la puerta Que no nos dejaba El otro dinosaurio diminuto Muy bien Muy bien Pasío de laboratorio Oh, su macho Suéltame Oh, su macho Ya me dejaron ya con hemorragia Ok, vamos a agarrar objetos Botiquín grande Claro que sí Nos cura y nos Y ese tiene el mostático Vamos por tu carroña Está cerrado electrónicamente Y usaremos acá la tarjeta Muy bien ¿Qué había acá en este lugar? Tienes batería de arranque Esta será para la... Para el barco Llevar la batería de arranque A la patrullera Claro Muy bien Patrullera Y tengo que llevarlo ahí donde dice la S Ah, este es un archivo Un informe De lo que pasó Y... De lo que encontraron a esos Que no saben quiénes son Esas chicas La mudita Que no le dicen nada a Dylan Que cuando lo vio Creo que se templó de él Aunque yo ya que lo he pasado Yo ya sé Quién es esa chica Vamos por acá Ah, toma Oh, me asustó Vamos Vamos, vamos Levántate, Dylan Toma por tu carroña Pallazazo Está cerrado electrónicamente Eh... Tenemos que usar creo la tarjeta Y... ¿Qué es lo que llego? Vamos Entra el laboratorio Ok... Vamos por acá Ah... Toma por Ah... Ah... Bien, bien, bien Vamos por acá Ah... 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 Oh, su mochi, casi me hace la patada un mosquito Lo atacó por detrás, por la maleta 100 puntos, bien Toma, tú también Combo 2 Es así, cuando a veces se hace embulla Cuando estás ahí grabándote, así pasa Vamos por acá A veces molesta el tío del plátano también Cosas que pasan Oh Oh, su mochi, otra vez salió con el hemostático Da risa el sonido que hacen los dinosaurios chiquititos Ok, utilizamos el pequeño Claro, claro que sí Da risa como hace Va a ser recordar al Torachan cuando me pide comida Ahora sí, concentración y equilibrio Vamos por acá Vamos por acá con cuidado Camino de laboratorio A ver, ¿quién salió ahí? ¿Ese grandote lo mato o no lo mato? A ver Oh, su mochi es el dinosaurio chiquitito A ver, ¿los mato o espero tener el arma seco? Acá tengo mi nueva arma, pey Claro que sí, pecaucita Toma, payasasa Toma Ahora sí, pey Ah, qué favorita Suéltame Ah Oh, eso sí que me dolió Toma, payasasa Oh, qué 7 puntos ¿Cómo nada, 7 puntos? Ay, ay, ay Cuatro mil doscientos cincuenta puntos Qué rico Para eso se compra esa arma, pey Vamos por acá ¿Cuánto va en la grabación? Ya 13 minutos, un rato más para descansar Selva Sur Ok Casi cinco mil puntos Bien Vamos muy bien Vamos, capua No voy a grabar de nuevo Ya estoy por acá Sigamos, sigamos ¿Qué están haciendo Buyan? Hoy día he sido trolleado Sí, hoy día sí he trolleado Si no es el tío de la fruta Son acá estos payasasos que hacen Buya Ahora le buscan a su amiga de mi mamá Y cosas que pasan Toma Bien, ahora sí, sigamos Hoy día sí fue un día trolleado Ahí con el tío de la fruta Y eso que nos iba en vivo Imaginen mañana que juguemos en vivo con Leta Atabacán Toma también dinosaurio Y te asado Es para que vean que no hago trampa Que solamente lo grabo cuando estoy jugando bien Ni nada Ustedes están escuchando Haciendo trolleado Y haciendo Buya Y normal, si pierdo o muero Igual lo voy a grabar Ustedes ya saben como es Vamos por acá Vamos por acá Bien Combo 2 Toma Bien Qué rico dinosaurio frito Oh, cómo sabrá un dinosaurio frito ¿Rico? Será rico Páganlo en ese comentario ¿Sabría rico? ¿Sabría como pollo? Nunca lo sabremos Ah, corre, corre Bien Vamos por acá Y creo que vamos a tener que dejar Este capítulo acá Porque, uy Me he pasado de tiempo Y por lo que estoy Renegando Y creo que Llegando ya a la patrullera Ahí descansaríamos Si quieren saber qué pasa con Dylan Y con Regina Apoyen la serie Dejen su like y su comentario Uy, creo que no era por acá Tal vez puedas Ah, es con el atorrillo de Regina Así que vamos a dejarlo acá ya, amigos Gracias por todo su apoyo Dejen su like y su comentario Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego A continuación ¡Gracias!